¡Hola! Bienvenidos una vez a un unboxing más de Einargeek. En esta racha de compras locas que hago a través de Amazon, ahora compré una báscula digital. Esta es báscula para pesarse en el baño o en el cuarto donde quieran ponerlo. Veamos qué tal sale. Es de las más económicas que hay en Amazon. Está como a $350 pesos. Y las reseñas son mayormente buenas. Esperemos que sean ciertas. Está pesada, solamente viene eso. Y viene esta muchacha como que ya salí del gym, ahora voy a pesarme a ver si ya bajé un kilo de peso. Tiene las baterías incluidas, solamente te subes para pesarte. No tienes que hacer nada más. Hasta 180 kilos para aquellos que estamos un poco pasaditos. Esto funciona y no se va a romper a la primera. Se apaga solito y tiene un display de 3.5 pulgadas en caso de que no alcances a leer las letras. Aquí está el manual y garantía. Vamos a quitar esto. Aquí dice que las baterías están incluidas. Al parecer son 4 AAA. Muy importante porque habrá que cambiarlas cuando se acabe. Y trae algo aquí. Veamos que es. Dice Eat Smart. Comedia inteligente. Al parecer es algo. Ah, miren nada más. Es una cinta para medir tu cintura. Y creo que ya se trabó. Ahí está. Esto también es muy importante para llevar las medidas de tu cuerpo si estás a dieta. Y creo que aquí dice cómo se utiliza. Porque sí, a veces se necesitan. Bueno, aquí no dice nada. Pero es muy lógico cómo funciona. Vamos a sacarla de la bolsa. Porque ya pasó mucho tiempo. Y aquí está. Se ve que no es tan sencilla como otras. Vamos a poner las baterías. Bueno, ya sé qué es las baterías. Vamos a poner las 4. Y esa sería la única desventaja que utilice tantas baterías del AAA. Pero si consigues baterías recargables, ese no será ningún problema. Ahí se prendió y dice que está en libras. Pero nosotros lo queremos en kilos. Ahí está. Kilos. Es libra. De esta medida que no sé qué sea. Kilos. Y es hora de probarla. Veamos. Ahora vamos a hacer la prueba. Y veamos qué tanto es mi peso. Y este fue mi peso. Al parecer está bien. La última vez que me pesé era algo parecido. Bueno, como ya pudieron ver, así funciona. Aquí haré otro ejemplo de nuevo. A ver si te pones encima. Ahí está. Y aquí me marca error porque hay que ponerle peso. Y ahí empieza a marcar. Si lo quitas, se quita. Y esto también es muy útil que tenga luz para poder verlo en lugares oscuros. De la misma manera, con este, lo pones alrededor de algo. Vas a decir que esta es tu cintura. Lo metes. Y luego hay que apretar este botoncito. Lo sacamos. Y aquí tendrás tu medida de cintura en centímetros. O en pulgadas, si es que alguien utiliza pulgadas. Ahí está. Es muy útil. Para alguien que quiere controlar su peso. Está haciendo ejercicio. Quiere una vida más sana. Esta es una buena ayuda. Obviamente, no exageren. Ningún día no van a bajar de peso. Tienen que pasar, no sé, una semana más o menos. Una vez a la semana no está mal pesarse para saber cómo van sus avances. Entonces, espero les haya gustado este video. Dejen sus comentarios abajo sobre dudas acerca de esto. Y yo les comentaré lo que sepa de nuevo. Si funciona, si está fallando. Y recuerden, suscríbanse. Denle a la campanita para no perder ningún video. Y nos vemos en otro video de estas locuras de Amazon. En este es su canal. Einargy. Bye. Bye. Bye.